buenas tardes chicos cómo están les habla el profesor eduardo salinas estamos entrando a la cuarta semana para los diferentes cursos de matemática hago recordar que la clase teórica sí que tiene que copiar al cuaderno que las prácticas también que hago en los vídeos tutoriales y las tareas me la tienen que presentar si todo lo que se copia el cuaderno el mismo día que dejo la clase y lo que es la tarea tienen hasta una semana para poder entregarla tengo que registrar todos sus datos también su nombre y su grado si me escriben al whatsapp o alguna plataforma para poder identificarlos y poder ayudarles sin más preámbulo vamos a empezar con este curso y con este tema vayamos aquí tenemos chicos el tema de congruencia de triángulos hay que entender por congruencia que son figuras del mismo tamaño y que parecen bastante y para que puedan presentar esa congruencia tienen que tener tres elementos o sea tres semejanzas que tanto como mínimo e idénticos para poder decir que son congruentes y al menos uno de ellos debe ser un lado por eso que presentamos ahora tres casos de congruencia conocidos como la al alma y triple si encontramos en la misma posición también y en la misma secuencia lado ángulo lado pues podemos aplicar lo que es congruencia los lados correspondientes los ángulos correspondientes tendrían que ser también idénticos igualito en el ángulo lado ángulo que es en la posición y en lo que es lado 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 que es el más el caso más particular de encontrar vayamos con los ejercicios necesitamos mucho de teoría solamente esto y recordar algunos teoremas de la clase pasada de triángulos y de líneas notables también nos vemos entonces ahí problemas trabajando en clase problema número uno calcula x más y chicos hay que encontrar qué tipo de caso de congruencia se está aplicando en estos ejercicios en este problema uno está bastante fácil terminarlo porque veo mira alfa punto beta alfa punto beta yo puedo indicar que es ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo así que por ángulo lado ángulo o sea por ala por el caso de congruencia ángulo lado ángulo ya puedo establecer relaciones por ejemplo para este lado mira a beta quien se le opone 3 y más 2 está bien está bien y por el otro lado a beta quien se lo pone 2 y griega más 10 este 2 y griega que está positivo voy a restar que va a quedar y griega y este 2 que está positivo voy a restar cuánto vale y griega 8 si ahora vayamos con el otro a ver mira con alfa alfa quien se lo pone x más 20 x que va a ir a restar 2 x menos x es x y 7 también que como está positivo voy a restar y te deja 13 que te piden a ti te piden x es 13 más y griega que es 8 y eso te da 21 bastante sencillo ejercicio pero siempre indicando por favor el caso de congruencia que se está aplicando para el problema número 2 para el problema número 2 también fácilmente identificó mira punto cuadradito doble raya punto cuadradito doble raya lado ángulo lado lado ángulo lado así que yo digo por lado ángulo lado sea por la caso de congruencia si a punto se le pone el ángulo 2 x más 6 al otro punto también se le debe poner lo mismo o sea 3 x menos 7 el 2 x que está acá positivo va a ir a restar y el 7 que está negativo voy a sumar 7 más 6 13 dejándome al x con un valor igual a 13 en el problema 3 también identificó mi caso primero mira 3 puntos puntos raya 3 puntos puntos raya 3 puntos puntos raya el caso que sería coloco yo por l l l l l l por triple l lado 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 a ver por triple l yo indico a ver mira si a punto va con el 2 alfa acá también punto va con quién va con 22 cierto entonces voy a colocar acá yo el 22 entonces alfa es igual pasa a dividir cuando te quedaría 11 el otro es con 3 beta a 3 puntos le toca 3 beta a 3 puntos a quien le toca acá 27 3 beta igual a 27 un 3 que va a ir a dividir y me queda 9 ahora acá me están pidiendo voy a colocar acá piden alfa más beta o sea 11 más 9 y eso es igual a 20 ahora en el problema número 2 es cierto que te ponían x más y pero en el problema no hay y no puedo ayudarlo a menos que estuvieran acá algunos datos pero no no está en nuestra separata por lo tanto lo único que te deberían de pedir es el valor de x por si te preguntas por qué pedían x más y y y no está ahora si vayamos con el problema número 4 ahora que voy a aplicar una propiedad que ocurre en el tema de congruencia cuando hay triángulos rectángulos yo puedo cuando con lo completar los ángulos que faltan con ángulos de este tipo al país y el otro triángulo también se completaría con ángulos de ese tipo pero hay que ver cómo porque mira acá alfa más Z más 90 vale 180 por lo tanto alfa más Z va a valer 90 en un triángulo va a tener que haber un alfa y un Z pero hay que ver en qué posición por ejemplo acá tengo un ángulo de 180 hay un 90 por aquí cuadradito cuánto me falta 90 sí o no pero si acá tengo Z que me falta el alfa ¿por qué? porque alfa más Z forma 90 y acá en el triángulo también mira tengo 90 me falta otro 90 pero ya tengo alfa ¿cuánto pongo acá? Z ¿por qué? porque alfa más Z es igual a 90 y de esa manera puedo completar mis triángulos no tiene sentido separata también la teoría y ya puedo aplicar una propiedad un caso mira alfa doble raya Z alfa doble raya Z entonces yo digo por el caso de ángulo lado ángulo digo si a Z se le pone 7 a ver al otro Z tiene que ponérsele cuánto? 7 si a alfa se le pone 2 al otro alfa también se le debe poner cuánto? 2 metros ahora te piden a ti calcular el valor de X y X está acá que es igual a todo esto de aquí de 2 metros más 7 metros que es igual a 9 metros bien chicos nos vemos en los otros ejercicios problema número 5 un gráfico parecido al del número 4 voy a completarlo por el truco del triángulo rectángulo que te había mencionado voy a colocar por este lado alfa por este lado voy a colocar a beta ya sabes todo vale 180 y un 90 falta otro 90 pero como alfa más beta suman 90 y tengo un beta me falta aquí un alfa y acá lo mismo ¿no? para completar los 90 me falta aquí el beta ahora tendría un caso mira alfa 3 puntos beta alfa 3 puntos beta yo digo entonces por ángulo lado ángulo por ala voy a indicar que si a beta se le opone 21 a beta también se le debe poner 21 y si alfa se le pone X a este alfa también se le debe poner X y ya está fácil la respuesta ¿no? porque hay como un segmento ahí segmento grande 30 y hasta acá 21 ¿cuánto le falta para 30? 9 metros el valor de X problema número 6 igualito voy a hacer el complemento mira si acá tengo un alfa y acá yo le pongo un trinche por ejemplo ya sé que alfa más trinche va a valer 90 y acá tengo otro triángulo si tengo un alfa el otro va a tener que ser necesariamente trinche ¿ya? de todas maneras ya estaba el triángulo no sea el caso de congruencia porque tenía alfa 3 puntos 90 grados alfa 3 puntos 90 grados sin necesidad de colocar el trinche pero de todas maneras lo puse ahí para completar el triángulo el caso es voy a ponerlo por acá por a ver ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo por ala ¿qué podemos decir? ¿qué nos conviene? mira acá 90 se lo pone 17 a este 90 se le debe poner también 17 o sea desde A hasta B todo eso de ahí mide 17 ¿está bien? ahora a alfa acá le mira 5 a este alfa le tiene que mirar ¿cuánto? 5 pero como he dicho que todo esto es 17 y tengo 5 ¿cuánto me estaría faltando? efectivamente me faltarían 12 metros para completar esos 17 está sencillo hasta ahorita vayamos al problema número 7 que se parece mucho al número 5 completamos con ángulos primero voy a colocar acá alfa voy a colocar acá a Z por acá a alfa y por aquí a Z como ya sabemos a ver ya tengo el caso mira ángulo 3 puntos ángulo o sea por ángulo lado ángulo por ala ¿qué puedo determinar aquí yo? necesito el valor de X el que está arriba a ver mira si a Z se le pone 7 al otro Z se le debe poner 7 y si a alfa se le pone 2 al otro alfa se le debe poner 2 me forman 2 triángulos iguales de 7 y 2 metros y del cual puedo hallar su hipotenusa ¿sí? puedo decir lo siguiente si así yo lo deseo observa ¿está bien? voy a colocar acá este de acá que le voy a llamar Y ¿sí? Y al cuadrado por ser hipotenusa es igual a 7 al cuadrado más 2 al cuadrado por teorema y pitágoras Y al cuadrado es igual a 49 más 4 y por lo tanto tendría que Y es igual a 49 más 4 es 53 raíz de 53 y acá también va a valer Y porque son iguales ¿está bien? y haría otro teorema y pitágoras ¿no? en el triángulo BCD el triángulo grandote donde está X X al cuadrado es igual a Y al cuadrado más Y al cuadrado pero yo ya sé cuánto es Y al cuadrado 53 con su raíz al cuadrado raíz de 53 al cuadrado se va, se va se va, se va X al cuadrado es igual a 53 más 53 106 X es igual a raíz de 106 eso me quedaría a mí de resultado hallamos ahora el problema número 8 el problema número 8 va a ser complicado sacar un caso para eso tengo que aplicar un artificio una extensión me conviene por acá como tengo un 2 alfa y un punto igual a este otro lado prolongar prolongar por acá del mismo tamaño que este lado de aquí ¿por qué motivo? para formar voy a colocar acá punto P este triángulo ABP como un isósceles mira si son isósceles ¿cómo son estos ángulos? estos ángulos serían iguales y dime dos ángulos iguales que tienen dos alfa exacto alfa y alfa y fíjate el triángulo PBC si tengo alfa y tengo alfa no hace isósceles exacto estos de acá serían isósceles y a ver ¿qué me quedaría para poder trabajar? ya tengo el criterio mira punto alfa rayo punto alfa rayo entonces ya sea el caso ¿no? por lado ángulo lado lado ángulo lado por ¿qué puedo determinar? a ver primero que nada puedo determinar mira que si a este punto de repente le corresponde alfa y a otro punto alfa acá también mira a un punto le corresponde alfa y a otro también tiene que corresponderle alfa o sea que estos de ahí tienen que ser iguales por lo tanto puedo decir que x es igual a alfa solo por lo que es correspondencia ¿está bien? al punto le corresponde alfa al otro punto también le corresponde alfa ¿sí? otra cosa que podría decir es que si a alfa le corresponde punto alfa también le corresponde punto y acá formo otro triángulo y eso selecciono en el cual puedo decir que 2 alfa es igual a 40 pasa a dividir y el alfa sería 20 me daría lo mismo si lo hubiera planteado por acá ¿no? por ángulo exterior mira alfa más x es igual a 40 en ese triangulito y como alfa es igual a x digo yo ¿no? este 2x es igual a 40 y x va a valer 20 así hay alfa igual a 20 yo sé que alfa es igual a x por eso ambos van a ser igual a 20 no importa bien y esa sería mi respuesta ¿está bien? vayamos ahora con los dos últimos ejercicios problema número 9 me indican que AB es igual a BE este de acá es igual a todo esto de acá también me indican que BD es igual a BC así que este es BD y es igual a BC y también que AD es igual a S AD es igual a S si te das cuenta ya se detectó el caso el caso es triple L ¿por qué? mira tengo rayo doble raya un gusanito rayo doble raya un gusanito ¿ya? ya se detectó un caso me piden a mí calcular el valor de x ¿ya? hay que ver primero que en el triángulo ABE que es un triángulo isósceles y acá hay 50 acá también tiene que haber 50 es un dato que me podía ayudar a mí por lo tanto si esto es 180 ¿sí? acá sería lo que le falta para 180 o sea 130 por ángulo llano y ya me enfoco en estos dos triángulos ¿sí? a gusanito le corresponde 130 a todo esto de acá también le corresponde lo mismo 130 por lo tanto diría que x más 50 es igual a 130 por lo tanto el valor de x va a ser igual a 80 vayamos con el último problema el número 10 es abc es un cuadrado y si a vale x bueno ya sabemos que al ser un cuadrado todo esto va a ser igual acá va a valer x acá x y acá también va a valer x acá puedo completar con mis ángulos comunes el alfa el beta por acá el alfa y por acá el beta el caso también ya lo sé va a ser ángulo lado ángulo y pues comienzo ¿no? a colocar a ver si a alfa le corresponde este sector que no sé cuánto vale a este alfa también le corresponde este sector si a beta le corresponde 6 a beta le corresponde acá 6 como todo es 14 y tengo 6 ¿cuánto me está faltando? 8 ¿no? 6 más 8 es 14 ah como alfa le corresponde a este acá también le va a corresponder lo que es el 8 y pues haciendo un teorema de Pitágoras nada más x al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado en el triángulo de Pitágoras de acá o en el de aquí da lo mismo 64 más 36 es 100 por lo tanto x va a ser igual a a 10 10 metros bien chicos eso ha sido todo por hoy nos vemos en la siguiente clase